hola hoy los quiero invitar a los talleres de mandalas que son básicamente teoría en la mitad del taller y la otra mitad es práctica se divide en sesiones de una a dos horas y en total son ocho horas de trabajo pero si no si ustedes no pueden asistir las ocho horas pueden hacer el trabajo en casa que es colorear y crear mandalas y entender qué es lo que pasa con el sistema nervioso y con todo su a la conexión con la mente y con el no pensamiento que hay con la meditación de dejar ir aquello que nos sirve bueno es un taller pensado para una persona en zoom o varias dependiendo de si ustedes quieren hacer los grupos me pueden contactar y lo máximo de personas que acepto el sol son cuatro entonces pues recuerden es limitado el espacio y esperamos que les guste gracias y y y y y y y y